GH Duo, y Lenia Tilda de cobarde a Albalá tras saber que el concursante no la salvó de las nominaciones. La concursante, junto al resto de la casa, ha sido testigo este domingo de lo que ocurrió el jueves en el confesionario. El pasado jueves durante la cuarta gala de GH Duo, Alejandro Albalá y Sofía Suescún lograron hacerse con la inmunidad y con el preciado poder del intercambio. Sin embargo, a la hora de decir a qué concursante nominado salvaban a cambio de subir a la lista a María Jesús Ruiz, la pareja lo tuvo muy difícil. Mientras que Albalá optó por salvar a Antonio Tejado, Sofía sacó las uñas por Ilenia. Las imágenes de lo sucedido en el Caanfi se han emitido este domingo en la casa, lo que ha provocado un fuerte enfado de la de Benidorm. Y es que la insistencia de su compañero Albalá por salvar a Tejado, cuyo propósito finalmente logró, ha molestado mucho a la concursante, que se juega de nuevo su permanencia en la casa. Tras la emisión de las imágenes en GH Duo, el debate, Ilenia corrió a abrazar a Sofía en señal de agradecimiento por su defensa tenaz, pero le recriminó a Alejandro su actitud en el confesionario. Me parece un poco ilógico lo de Albalá, un poco de cobarde. Nominaste sabiendo que luego podías salvar. Por su parte, Alejandro intentó defenderse alegando que Ilenia habría salvado a Sofía antes que a él en una hipotética nominación, pero su argumento no convenció a Ilenia, que tildó de cobarde a su compañero. Ilenia, estoy de los victimismos hasta el C. Lo que ocurrió en el confesionario no se ha conocido en la casa hasta este domingo, pero durante el fin de semana los concursantes han especulado mucho sobre el poder del que hicieron uso Sofía y Alejandro. De hecho, la misma noche del jueves las lágrimas de Sofía tras su visita al C. Anfi provocaron la desconfianza de Ilenia, si no estás bien, tú te lo guisas y tú te lo comes. La concursante ya se olía lo que probablemente había ocurrido en el confesionario, estoy de los victimismos hasta el C. Con su lagrimita de intento llorar, pero aún no puedo. Entonces yo qué tengo que interpretar. Me tengo que rayar toda la noche. ¡Gracias!